Zumba La gente sabe que yo no doy clase aparte Tú estás como quieres y por eso te sales Esto es sencillo, tú y yo, déjame enseñarte Tienes que hacerlo lento, lento Tienes que hacerlo lento, lento Tienes que hacerlo lento, lento Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba